Se llama huevo estlatólico, que se dedica enteramente casi a reflejar las normas de conducta para todos. El carpintero, el astrónomo, el maestro, el niño, el que se casa, el que no se ha casado, el que recién ha sido, cosas así. Luego, era una cultura bastante metódica en ese sentido. Las reglas no llegaban a ser obsesivas, porque había un cierto grado de libertad. Se dejaba a criterio de la persona, pero sí había penas sociales para las que no se sometían a las reglas. ¿Ves? Hay un texto del nuevo estatólico que dice, los tortecas vivían en una buena época. Ellos siempre tenían salud porque siempre se sentaban correctamente. Ustedes acuerdan como del interés, del interés de la cultura por el cultivo en general. De hecho, nosotros hemos reducido la palabra cultura a cultivo del intelecto. Los mesoamericanos no cometieron mucho error. Cultura y cultivo de todo, de todo lo que puedas cultivar en tu ser. Empezaban por el cuerpo. Por supuesto, cultivar las emociones. A mí me sorprende ver, por ejemplo, un científico con un gran cultivo del intelecto y emocionalmente destrozado. Bueno, esa persona es semi-culta. En otro sentido, es semi-analfabeta. Y ese espíritu de cultura universal o integral de la tortecayo, pienso que es una de las cosas que debería recuperarse. La idea, la idea de la tortecayo es la integración del ser humano en la totalidad cósmica, representada en una lámina del códice vaticano, por los 20 signos escabitales. Ahí yo retocé un poco a la otra. Ya no hay, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Si tiene alguna observación? Esa última ilustración se parece bastante a la ilustración de Da Vinci. El ser humano. De hecho, hay unas 20 o 30 quizás, ilustraciones en códices de Anáhuac, de seres humanos o de animales afrocomorosizados con los signos asociados a diferentes órganos. En particular, la del códice vaticano fue dibujada ya en la colonia. Y tiene influencia de dibujos europeos, en los cuales también se basó Da Vinci. No es que se basa en lo de Da Vinci, ¿no? Es que había toda una corriente, pero que nos hace pensar en convergencia cultural. Porque tanto los pueblos de Europa como de Ase también, en la India aparece eso con mucha frecuencia, como los de América, relacionaron la figura humana con su conjunto de símbolos. Fueran 12, 13, 20, lo que tú quieras. Siete. Es decir, había una correspondencia entre el simbolismo cosmológico, lo que describe la totalidad, con el ser humano. Que por lo tanto se convierte en microcosmos. Esto es una idea básica de la tortecaya. No porque sea, porque el reflejo entre micro y macro sea mecánico. Es decir, no se trata de que necesariamente un elemento de microcosmos tenga que tener una correspondencia de macrocosmos, ni al revés. Se trata de que nuestra forma de percibir nos obliga a ver las cosas de esa manera. ¿Ves? Por ejemplo, nos representamos el sistema solar como un sol o un planeta. Y nos imaginamos un átomo igual. Aunque el átomo es totalmente diferente. Ya tiene partículas de materia. Pero estamos obligados a ver así. Aprovechando esa tendencia sugestiva de la percepción a organizar el mundo de cierta manera, los antiguos desarrollaron la idea, la teoría del macro y el microcosmos. Sin vida armónica es una vida que refleja la totalidad. Y con esto, pues ya terminé. Si tienen alguna cuestión, pregunto lo que sea, en ese momento. ¿Qué sigo? ¿Qué sigo? ¿Qué sigo? Aquí se mezclan estos tres conceptos, ¿no? La triutla típtica, el retorno de la serenidad intrimada, y lo que hemos denominado como el renacimiento de Anáhuac. Así que, bueno, con la siguiente presentación, que me van a hacer favor de poner que vamos a dar cauce a nuestro flujo energético de conocimiento. Y vamos a ver, en primera instancia, que es renacimiento, ¿no? La palabra renacimiento, la palabra de volver a nacer. Solo por nuestra cultura, nuestra formación occidental, tenemos que asociar la palabra renacimiento con este espíritu de renovación hacia la cultura esgriega y latina, que se estuvo en la edad media y en la Europa. Pero, o sea, el mundo no nada más es Europa, el mundo que incluye África, incluye a Oceanía, incluye a Asia y América. Entonces, es importante, muchas de estas palabras de las que usamos en nuestra lengua, en la que ahorita nos estamos comunicando, que es el español, tienden a pervertirse, a corromperse, a encasillarse y no salir de ahí. ¿Por qué? Porque no se les da otro uso afuera de los términos en los que ha sido creada. En ese sentido, el renacimiento es volver a nacer. Lo que proponemos, por esas circunstancias, es volver a nacer de este espíritu, de ordeca de este espíritu anahuaca, que también como vamos a ver en la presentación, no es nada más de las personas que nacimos en este territorio, desde Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, el espíritu tolteca es el que nos mantiene aquí con su compañía, el que nos mantiene también con nuestros espectadores, nuestros amigos, que nos saludan desde Planepantla hasta España, hasta Córdoba, Argentina, hasta Brasil, en fin, de donde nos estén viendo, queremos pasar esta presentación, que vamos a ver la siguiente lámina. ¡Oh, muchas gracias! La que sigue. Esta es la definición donde Efraín nos habló. Entonces, es importante, como pueden leer en la presentación, que México, nuestro país, antes de llamarse así, haciendo memorias, ya antes era Nueva España, antes de ser Nueva España, cómo se llamaba Anáhuac. Nosotros, difícilmente, y eso lo puedo asegurar aquí en México, la palabra Anáhuac no la llegamos a conocer. La referencia es la universidad, o sea, caso el Valle de Anáhuac, pero nos fue borrada de la mente y de nuestra historia, porque eso no viene en nuestro libro de historia, que este país antes se llamaba Anáhuac. Antes de los españoles, no había nada, era una bola de salvajes. No, no es cierto. Y lo dicen los secretos que están en el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, también en el Archivo General de Simancas, en Valladolid, Biblioteca Nacional de España, en nuestro Archivo de la Nación, que está ya arrumbado en el Palacio del Belconberry, y que, tristemente, por las condiciones, es muy difícil que la población mexicana pueda acceder, si difícilmente puede leer un libro, menos que se va a estar metiendo a un archivo a investigar, o a hacer paleografía. Entonces, esto es culpa de nuestro modelo educativo, de nuestros gobiernos que nos han borrado de la mente, que es nuestro nombre originario, no nada más nuestro territorio, de nuestra gran nación, sino de nuestra gran cultura. Entonces, ¿esto qué implica? Ya vimos este territorio, pero hay imposiciones. ¿Quién hace la historia? El que gana, el vencedor, la historia de los vencidos, ¿no? Esa que, ¿a quién la cuenta? No, no es tanto de ganar o de perder. Ya vimos que esta conquista que se dio aquí en Tenochtitlán, pues no nada más fueron los españoles, salieron con los tecas, con los purépechas, salieron con los escocanos, y derrocaron a esta clase de gobernante de Tenochtitlán. Tenochtitlán, pero vemos más allá de estas provincias. Nosotros tendemos también a conocer y nos tienen a formar con esta idea. México antiguo terminó el 13 de agosto de 1521. Y es una mentira, eso es falso. Se cayó en la capital de Tenochtitlán, de ese imperio. Se cayó en esta fecha, pero no porque se cayera aquí en la ciudad de Tenochtitlán, Tula, Tenochtitlán. Se cayó en el sur. De hecho, la resistencia continuó, como podemos ver, no nada más en el sur, sino también en el norte, en la parte poniente de nuestro territorio. Como podemos ver, ahí se nos maneja la nueva España, se empezó a constituir de provincia. Una de ellas fue en la Pagalicia. Ahí se dio un guerrero que nosotros en esta fecha reconocemos a Cuauhtémoc, que dio la batalla y ya después fue ejecutado, quemaron los pies. Y esa es nuestra referencia. Hubo más guerreros que no se sabe ni su nombre, pero aquí vamos a mencionar algunos. Uno de ellos, esas provincias que se crean en la nueva España, fue Francisco Tenamasti, el cual, gracias a las investigaciones de León Portilla, ha hecho un gran aporte con ese libro de Francisco Tenamastle, que igual lo pueden consultar en el Fondo de Cultura Económica, que él era un tlatoani cachalán de la provincia de Nueva Galicia, es un libro de Nueva Galicia, de dónde está Zacatecas, Guadalajara, Nochistlán, era el tlatoani de Nochistlán, y él dio una batalla también bastante heroica, como la que dio Cautemo, pero no sabemos qué pasó con él, pero sí, y es un ejemplo que serviría de una manifestación para el humanismo y después los valores que referendó la Revolución Francesa. Entonces, vemos esa nueva Galicia, se considera tres provincias, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, también Colima, actuales estados de nuestro país, de México. Y este Francisco Tenamastle realizó el mando con la rebelión del místico en hasta 1542, la conquista de México, o sea, de la Nueva España, se llamaba Nagua, pero la lucha siguió, en los 1542, ¿cuántos años? En los 1521 años, pero no se quedó ahí, porque los mayas siguieron por lo que antropólogos e historiadores se llaman Guerra de Castas, que se mantuvo, fue constante, mucha gente murió, fueron mayas de sangre, tan crueles como los que se dieron aquí en la ciudad de Tenochtitlán, y eso no se sabe, no hay un registro, eso también fue borrado, fue eliminado, ¿por qué? Y de hecho, esto difícilmente nos enseñan y nos llegan a comentar algo de ello, ¿por qué? Porque es gente que lucha por su dignidad, que lucha por su origen, por una condición favorable, y es aplastada, y personajes que sobrevivieron a esta eliminación, este borrado de la historia, fue Cecilio Chi, Emanuel Antonio Hay, en Canning, La siguiente, por favor. Vamos a ver, esta es México, actualmente, nuestro hermoso país, lleno de contrastes, belleza natural, pero también mucha corrupción, mucha, mucha, bueno, así es México, ¿no? Tan cerca de, yo ahora dice, ¿no? Tan cerca de, de Dios, ¿no? Tan lejos de Dios y cerca de Estados Unidos. Vamos a la que sigue, por favor. En la siguiente lámina, pues vemos que, eso que se llamaba Estados Unidos, era nuestro territorio, mientras Frank nos comentó, de esa extensión, hasta dónde llegaba, hasta arriba, en la parte superior, pues vemos Alaska, y eso era, eso era nuestro, y ahora dicen, se quejan, y nos ponen las leyes, no, no pueden entrar, los indocumentados, cinco estados más, en este momento, están, por aplicar persecución, porque te veas hispano, sobre ti, nada más, sin explicación, sin nada, lo que hacen nuestros connacionales, en esa, es reclamar, aquí siempre ha habido movimiento, ¿no? Porque allá pongan ese muro, en esa franja, en esa frontera, la gente se va a guardar, por eso, qué interesante, ¿no? ¿Por qué, por qué se teme a todo este proceso, de que el hispano regrese? Porque prácticamente, la población que invadió, por las tendencias estadísticas, va a terminar siendo, reducida, la minoría va a ser ellos, y entonces, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, vemos esas provincias, ¿no? Que comentábamos, ¿dónde está? ¿Dónde está esta provincia, de Nueva Galicia, y lo que está acá, Zacatecas, Guadalajara, con mi maestra, donde el Tlatuani, Tlaxcán, Francisco, que nomás, tenía su batalla, en el sur, pues, se dio con, las guerras de castas, la que sigue, por favor, esto fue antes de, y también, ese mismo, como comentábamos, ¿no? Del aspecto de la, de la independencia, que nos suele ser, como llenar de orgullo, ¿no? Así se alcanzó la libertad, para nuestra cultura originaria, fue el peor exterminio, las lenguas, a partir de ahí, comenzaron a perderse, y comenzó a, a fragmentarse, porque durante el periodo colonial, se llegó a mantener una unidad, en el sentido de que, eh, la lengua se hablaba, las medidas, con las que se comerciaban, con las que, eh, se repartían los productos, eran, las características, las que se usaban, en el territorio de Anáhuac, ya después de este, eh, proceso de independencia, se vinieron las medidas, eh, europeas, pero bueno, esta era la extensión que teníamos, ¿qué nos ha pasado, no? Vemos, ese cuerno de la abundancia, pues como, era más que un cuerno, ¿no? Entonces, en la lámina que sigue, vemos, los primeros mapos,